Zlatan humilla a Carlos Vela Zlatan es conocido por su gran técnica individual, así como por sus logros en el fútbol profesional. Sin embargo, también es bien sabido que es alguien polémico al momento de hacer algunas declaraciones. Y en esta ocasión le tocó el turno de hablar de Carlos Vela, a quien humilló sin pensarlo dos veces. ¿Quieres saber qué fue lo que dijo Zlatan sobre el mexicano? Entonces quédate viendo este video, y cuando termines de verlo, dale like y no olvides compartirlo con más gente para que también estén bien enterados sobre el tema. De cara a una nueva edición del derbi de Los Ángeles en la Major League Soccer entre el Galaxy Equipo de Zlatan y Los Ángeles Football Club de Carlos Vela, el sueco otorgó una entrevista para el programa Ahora o Nunca de la cadena ESPN, en donde se le preguntaron varios temas acerca de la rivalidad que está creciendo en el fútbol estadounidense. Sin embargo, la polémica llegó cuando al atacante se le cuestionó sobre el mexicano, estrella y capitán del equipo rival. La pregunta del reportero inició haciendo énfasis en una respuesta anterior de Zlatan, donde él decía que hay que traer a más jugadores como él a la liga de fútbol estadounidense para elevar el nivel de la competencia y que él es el mejor de la liga, a lo que se le dijo. Hay otro jugador en Los Ángeles, Carlos Vela, y al momento tiene 19 goles y 12 asistencias, y su equipo es el líder de la liga. ¿Te sigues considerando el mejor de la MLS? A lo que Ibrahimovic contestó sin pensarlo un segundo. Por mucho, porque si él está en su mejor nivel, ¿cuántos años tiene? Carlos Vela tiene 29, contestó el reportero a lo que el sueco remató. 29, y está jugando en la MLS. ¿Y está en su mejor nivel? Cuando yo tenía 29, ¿dónde estaba? En Europa. Gran diferencia, ¿no? Exactamente. Uf, vaya humillación. A la edad de 29 años, en el 2010, Zlatan Ibrahimovic estaba por salir del Barcelona, donde ganó una liga, dos Supercopas de España, así como una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes, para después emigrar al Milan de Italia, donde ganó una Serie A y una Supercopa de Italia, mientras que Carlos Vela, hoy, a esa edad, está en la MLS con Los Ángeles Fútbol Club, donde es figura, pues esta temporada tiene 19 goles y 12 asistencias. Sin embargo, el hecho de que abandonara el viejo continente a esa edad tras pasar por equipos como el Arsenal y la Real Sociedad en su momento causó asombro, e incluso fue blanco de varias críticas, tanto por algunos medios de comunicación como de aficionados. Hoy, con 37 años, el sueco suma más de 30 goles en casi dos años con el Galaxy, y es una de las máximas estrellas actuales de la MLS. Además, es respetado en la liga, tanto por los aficionados como por sus rivales, quienes siguen viendo en él una gran calidad dentro del terreno de juego, y semana a semana lo demuestra con grandes actuaciones, y sobre todo con magníficos goles que aún le dan la vuelta al mundo. Por su parte, el talento del mexicano Carlos Vela tampoco está en discusión, pues si bien hoy Zlatan ha cuestionado por qué a sus 29 años está en la Major League Soccer, ha demostrado ser un fichaje y un futbolista redituable en todos los sentidos, y eso lo ha llevado a ser admirado por todos los fanáticos de Los Ángeles Football Club, así como de la liga estadounidense y los aficionados mexicanos. Nuevamente, Zlatan Ibrahimovic ha levantado la polémica con una fuerte declaración suya, que ahora fue en contra de Carlos Vela. ¿Tiene razón en lo que dice? Eso lo dejamos a tu consideración, Gambetero. Lo que es un hecho es que ambos son grandes futbolistas, que hoy por hoy están dando un espectáculo en la MLS, una liga que está en constante crecimiento y que ya está generando grandes rivalidades deportivas, como la que tienen Los Ángeles Galaxy de Zlatan y el LAFC de Carlos Vela. ¿Y tú? ¿Crees que Zlatan tiene razón sobre lo que dijo de Carlos Vela?